Hola a todos, aquí estoy una vez más con todas las entrevistas para el bichólogo y hoy tengo el enorme placer de contar con José Manuel Molina. Bienvenido José Manuel. ¿Qué tal Nacho? Encantado, encantado de estar aquí contigo. Antes de nada voy a presentarte. José Manuel es biólogo, hizo su tesis doctoral sobre biotecnología microbiana y también ha pasado muchos años en la industria farmacéutica, en el área de los fármacos tumorales, que suena apasionante. Y actualmente has cambiado un poco de sector, sigues en el área de la farmacéutica para más en consultoría, ¿no? Eso es, sí. Bueno pues, antes de nada me gustaría, porque yo creo que además es algo que seguramente la pregunta mucha gente, que nos hablases un poco sobre ese sector de la industria farmacéutica, ¿no? Porque se habla mucho y no muy bien de las investigaciones farmacéuticas y las grandes farmacéuticas. Sí, pues la verdad es que es cierto que cuando sale alguna noticia un poco negativa se le da mucho bombo y la verdad es que es una pena porque hay mucho desconocimiento de lo que hace la industria farmacéutica y es una pena que no salgan tantas noticias positivas como negativas de lo que realmente hace la industria. Sobre todo por varias razones. Yo igual me enrollo mucho porque este es un tema que da para hablar bastante y espero no ser muy pesado. No da ninguna pesada. Pero la verdad es que, por ejemplo, cuando se habla mal de la industria farmacéutica, a veces, en algunas ocasiones, no diré que no ha tenido su justificación, ¿no? Pero sí es cierto que la industria farmacéutica aporta muchísimo a la sociedad. Por ejemplo, en España es un sector industrial que es fundamental. Ya hace poco leí un informe que daba cifras, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, supone más de 40.000 empleos, muchos de ellos muy cualificados, más de la mitad son empleos femeninos, hay en este sentido, ¿no? En el sentido de la igualdad salarial, la igualdad laboral, hay muchísimas mujeres en puestos directivos y es el sector industrial que más invierte ni más ve de España. Entonces, quiero decir, esas noticias pues también sería interesante que salieran, ¿no? Y que se le diera la importancia que tiene. Pero yo creo que cuando se habla mal de la industria farmacéutica, en gran medida es porque hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento de la actividad que hace, ¿no? Y es una pena porque al final todos nos tratamos con fármacos que son desarrollados, investigados y desarrollados y fabricados por la industria farmacéutica y que son avances que están apareciendo constantemente y que están dando esperanza en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, es una pena que eso no se ponga tanto en valor. Cuando se pone, cuando se critica la industria farmacéutica, como digo, y muchas veces es por falta de conocimiento, a mí me gusta poner el ejemplo porque es lo que yo conozco de la parte de la investigación, ¿no? De qué hace la industria farmacéutica y cómo se desarrolla un medicamento. Porque mucha gente lo desconoce, ¿no? Y no sabe lo complejo que es el proceso tan largo que lleva y la cantidad de fracasos por los que hay que pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo si me dejas te lo cuento porque yo creo que es ilustrativo y además sobre todo para los chicos que están empezando, pues igual les ayuda a hacerse una idea de todo lo que se hace, ¿no? Pues yo te digo, sí, cuéntalo con tranquilidad porque además yo creo que es un tema que es súper interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un desconocimiento enorme del sector, lo primero, ¿eh? Y creo que una opinión formada como la tuya que llevas tantos años trabajando viene muy bien sobre todo a la gente de mi ámbito, ¿no? Que quizás estén un poco contaminados con ese tratamiento que recibe de los medios, las industrias farmacéuticas. Y entonces, antes de interrumpirte, antes de que siga, prefiero interrumpirte ahora para decirte que sí, que lo expliques tan largo y tendido como tú quieras porque yo creo que es fundamental aclarar muchas preguntas. Sí, a mí me gusta explicar por lo menos esta parte porque es la que en realidad yo conozco y luego si quieres al final podemos incluso hablar un poco de esas críticas que salen siempre en las noticias y tal y cómo muchas veces no están justificadas, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. ¿Cómo se llega a sacar un nuevo fármaco? Pues yo, por ejemplo, yo he trabajado, como decías, en el área de fármacos antitumorales, ¿no? Entonces puedo poner un ejemplo como ese. Si tú eres una industria farmacéutica, trabajas en ese campo y quieres sacar nuevos productos al mercado porque hay necesidad, porque por desgracia pues hay muchas enfermedades que necesitan tratamiento, ¿no? Y que necesitan tratamientos novedosos y que necesitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿cómo empiezas, no? ¿Dónde vas a buscar tu nuevo fármaco? Hay distintas estrategias. Yo te pongo el ejemplo de los productos que son de origen natural, ¿no? Pues tienes que ir a la naturaleza a buscar esos productos. Entonces tienes que empezar pensando dónde los buscas y dónde los vas a buscar y qué vas a buscar si tienes la suerte de tener una experiencia y con todo el conocimiento acumulado de tantos años de muchas investigaciones, pues más o menos orientas. Pero bueno, supongamos, no sé, que tomas muestras de plantas para ver si tienen principios activos que te pueden interesar. Bien, pues necesitas tener, tomar esas muestras de plantas, necesitas conocerlas, necesitas recogerlas, necesitas identificarlas. Esas son labores que normalmente van a hacer biólogos. Y bueno, plantas o de origen microbiano o el origen que sea. Y entonces tú empiezas a acumular tus muestras y ahora necesitas ver si ahí hay algo. Supongamos, como digo, que quieres buscar un nuevo medicamento contra el cáncer, tienes que pensar en qué estrategia vas a usar para encontrar ese medicamento. Puedes plantearte encontrar algo muy específico frente a una diana muy específica o puedes tomar una estrategia como decir, bueno, voy a buscar algo que impida el crecimiento de las células tumorales. Bien, si quieres esto, ahora necesitas un método para comprobar lo que están haciendo tus muestras. O sea, necesitas lo que se llama un cribado, un screening, para analizar tus muestras y ver si tienen actividad. Para eso tienes que tener desarrollada una metodología de ensayo. Esa metodología de ensayo requiere una investigación, requiere un desarrollo que hacen científicos y que puede llevar relativamente poco o mucho tiempo dependiendo de su complejidad. Cuando tienes tu metodología de ensayo y tienes tus muestras, ahora tienes que empezar a analizarlas. Pero no es tan sencillo como decir, bueno, pongo un trocito de hoja ahí en mi cultivo. Eso no ha resultado. Necesitas empezar a hacer un procesamiento químico de la muestra y haces una extracción. Cuando tú empiezas a hacer este fraccionamiento de tus muestras, pues ya implicas más personal, implicas químicos, químicos de productos naturales, necesitas laboratorios, necesitas experiencia y empiezas a probar tus extractos en tu ensayo. Y aquí empiezan los fracasos, el primero de muchos, ¿no? Porque en muchas ocasiones no ves ninguna actividad y analizas tus muestras y no ves nada. Pero a veces sí ves actividad y ves que, por ejemplo, pues en este caso es tan sencillo que tus células del tumor, células tumorales que ensayas en un cultivo, por ejemplo, se mueren. Y dices, bueno, en esta muestra que yo tengo identificada, que los biólogos recogieron, identificaron la especie, identificaron el lugar donde se recogió, etcétera, pues ahí hay algo que tiene una actividad contra las células tumorales. Bien, ahora yo no puedo desarrollar un fármaco con un extracto, con una mezcla. Eso es imposible, no es viable, porque no te faltaría conocimiento científico, seguridad farmacológica, una serie de limitaciones. Tienes que llegar a un compuesto único, a un producto puro. Entonces, de tu muestra original la empiezas a fraccionar y ensayas las fracciones. Y a veces lo que pasa es que cuando separas los componentes, pierdes la actividad. Entonces has llegado a un nuevo callejón sin salida. Pero bueno, a veces tienes suerte y en una de esas fracciones tienes la actividad. Y continúas purificándola y sigues manteniendo la actividad y llegas a un momento en el que consigues identificar un compuesto puro que es el responsable. Bien, siguiente problema. Necesitas cantidad de muestra para trabajar. ¿De dónde sacaste la muestra original? ¿Está disponible? ¿Puedes volver a recurrir a ella? Si eso no es posible, se acabó el proceso. Nuevo obstáculo. Si puedes disponer de muestra original, ahora lo que necesitas es conocer ese compuesto que tiene la actividad, cómo es, cuál es su naturaleza. A veces es fácil, a veces es difícil. A veces es fácil, encuentras su estructura, que es algo que necesitas, y descubres que es algo que ya es conocido. Pues de nuevo se acaba todo y tienes que volver a empezar. Pero a veces es algo novedoso. Y eso es interesante porque obviamente tú quieres aportar tratamientos nuevos a las enfermedades. Pero, bien, es algo novedoso y ahora dices, yo quiero fabricar este compuesto para poder continuar su desarrollo. Igual, si es un producto natural, en muchas ocasiones el problema que tiene es que son moléculas muy complejas porque la biodiversidad y la evolución también ha llevado a una quimiodiversidad y a veces son moléculas muy complejas. Si tú intentas fabricarlas en el laboratorio por síntesis, pues a veces son estructuras tan complejas que no consigues definir exactamente cuál es. Y si no consigues definir su estructura, no puedes desarrollar un proceso de síntesis para fabricarlas. Nuevo problema. Si consigues definir bien la estructura, ahora tienes que intentar hacer un proceso de síntesis. Puede ser fácil y normalmente no lo va a ser. Normalmente va a ser difícil. A veces puede llegar a ser tan complicado que sencillamente no es viable porque puede llevar años de investigación conseguir sintetizar ese producto que a ti te interesa y sintetizarlo también de una forma eficiente porque, bueno, si la cantidad de esfuerzo, el rendimiento del proceso y el coste es elevadísimo, no tiene sentido. En el caso de que hayas conseguido obtener una cantidad suficiente de producto porque lo consigues sintetizar, continúas con el desarrollo. Bien, hasta ahora tú sabes que en un ensayo de laboratorio ese producto, ese compuesto, tiene una actividad que tú has observado que, por ejemplo, pues eso, impide el crecimiento de las células tumorales. Pero eso no es un medicamento todavía. Queda mucho. Ahora tienes un problema y es que tú tienes un producto puro pero ese producto no lo puedes administrar. Lo tienes que convertir en un medicamento. Tienes que hacer lo que se llama una formulación. Es decir, añadirle una serie de componentes para facilitar la administración a un ser vivo. ¿Qué puede pasar? Pues que a veces son moléculas que, por ejemplo, pues tienen muy poca solubilidad y si no consigues solubilizarlas no puede llegar a las células del organismo. con lo cual nuevamente se termina y no puedes continuar. Todo esto hay que tener en cuenta que supone la intervención de muchas personas muy bien preparadas que llevan a cabo un trabajo la verdad es que con mucho esfuerzo y se invierte en un montón de recursos, de instalaciones, de equipamientos para poder ir avanzando en cada uno de estos pasos. Cada vez que fracasa toda esa inversión no ha servido para nada aparte del conocimiento que obtienes pero no te sirve para llegar a tener un fármaco al final. Una vez que tienes ese compuesto y consigues al menos preparar una formulación que te permita por lo menos continuar el desarrollo aunque no sea la definitiva claro, tú lo que has trabajado con él ha sido en un ensayo de laboratorio pero no sabes lo que pasa en un ser vivo. Entonces, en este momento entra un aspecto que a veces sé que es polémico pero es la experimentación con animales. En el caso del desarrollo de fármacos por ejemplo antitumorales es fundamental. Si no pasas por esa etapa primero no conoces si pueden tener actividad en un ser vivo y segundo en muchos casos puesto que son tratamientos que pueden ser bastante agresivos no es ético administrarlos directamente en seres humanos sin conocer qué efectos puede causar en ellos. Entonces, la experimentación animal es algo que actualmente es necesario. Es cierto que hay muchas iniciativas internacionales para intentar sustituir este tipo de experimentación y se han conseguido avances pero hoy en día aún es inevitable. Entonces, empiezas a probar ya tu medicamento no terminado pero bastante avanzado en animales en modelos de tumores en animales y puede pasar que no veas nada porque una vez que el fármaco pasa al interior de un ser vivo pues se somete a un metabolismo se absorbe a proteínas del plasma bueno, en distintas circunstancias se elimina muy rápidamente y no tiene efectividad. Entonces, el resultado es que de nuevo ahí se termina todo. Pero puede ser que tenga al menos una actividad suficiente como para considerar continuar trabajando con él. Si tienes unos resultados lo bastante significativos entonces ahí es cuando ya sí que te planteas la investigación con seres humanos el desarrollo en ensayos clínicos. Si hasta ahora se ha hecho una gran inversión en todas estas fases de I más D para llevar el fármaco a este punto ahora es cuando de verdad empieza a gastarse el dinero. Ahora es cuando la desinversión realmente no significa nada porque el coste de los ensayos clínicos es muchísimo o bastante más alto si al menos si se completa hasta el final que la parte que no es poca de trabajo inicial en el laboratorio. Entonces, ahora lo que se hace es los ensayos clínicos en la mayoría de los casos tienen tres fases. La primera fase lo que se hace es intentar establecer sobre principalmente la dosis con la que se puede trabajar con el fármaco. En este momento el objetivo no suele ser ver si el fármaco tiene actividad sino saber en qué condiciones puedo trabajar con él en seres humanos. Entonces, se hacen una serie de pruebas para ver dosis cuando empiezan a aparecer efectos secundarios y los hay y saber en qué rango te puedes manejar. Por supuesto, se recoge información si hay actividad porque en el caso de la oncología se trabaja con pacientes que son enfermos y que tienen algún tumor o algún tipo de proceso tumoral. Se recoge información pero el objetivo en este caso no es ver si realmente tiene efecto sino ver la dosis cómo se elimina cómo se metaboliza en el ser humano. Una vez que recoges esta información puede ser que bueno pues que en el ser humano ese compuesto que en animales funcionaba pues no funcione. Puede ser que o que sea muy tóxico y entonces nuevamente se termina todo. Si se pueden establecer unas condiciones de trabajo lo bastante seguras entonces lo que se hace es pasar a lo que se denomina la fase 2. En la fase 2 ahí lo que vamos a intentar ya es ver si tu fármaco realmente tiene eficacia en en oncología en pacientes que realmente sirva para tratar los tumores. Por supuesto todo dentro de este ejemplo si fuera un antibiótico si fuera un fármaco para una enfermedad cardiovascular pues cambiaría un poco pero el desarrollo clínico sí que normalmente pasa por tres fases. Entonces aquí lo que hacemos es lo que se hace es ampliar el número de pacientes en el que se ensaya que pueden ser pues entre 50 y 200 pongamos depende ¿no? y se suele administrar en distintos tipos de patologías pues distintos tipos de cáncer para ver en cuál de ellos puede tener si tiene efectividad y en cuál de ellos tendría más. Bueno puede ser que no veas efectividad que no consigas resultados importantes y entonces el ensayo acaba en la fase 2 y el fármaco con el que ya llevas trabajando fácilmente 7-8 años se termina y ahí se acaba todo ¿no? Pero si todo va bien y tienes suerte suerte y bueno y también obviamente tampoco se va a ciegas ¿no? Hay indicios en la investigación que te dirigen hacia un sentido. Si consigues ver respuestas significativas respuestas importantes en algunos pacientes y en alguna indicación puede ser cáncer de pulmón puede ser cáncer de colon depende de las que hayas ensayado entonces planteas el fase 3 en el fase 3 lo que tú quieres hacer es realmente obtener datos con los que demuestres que tu fármaco de verdad supone un avance terapéutico para la enfermedad en este caso lo que se hace es trabajar reclutar que es el término que utiliza un gran número de pacientes y se les va y bueno y luego ya el ensayo puede tener distintos diseños pero normalmente lo que se hace es o compararlo con un placebo es decir un fármaco exactamente igual pero que no tiene ninguna molécula activa o con el fármaco que actualmente se está utilizando para esa enfermedad básicamente el diseño más básico sería ese un grupo de pacientes con tu nuevo fármaco un grupo de pacientes con el que se utiliza actualmente se trata se les hace un seguimiento y al final cuando alcanzas un número suficiente de pacientes y un número suficiente de resultados que todo eso está previamente definido al inicio del ensayo y que tiene que ser autorizado por la administración por las autoridades sanitarias y que pasa por una serie de comités éticos y que es constantemente evaluado a lo largo de todo el ensayo pues una vez que tienes tu resultado puede ser que tu fármaco no sea mejor que lo que ya existe y ahí se termina después de 10 12, 15 años de desarrollo no ha servido para nada si no es el caso y de verdad mejora y supone de verdad un avance terapéutico pues entonces ahora lo que la industria lo que hace ya es preparar toda la documentación necesaria para que las agencias del medicamento autoricen el lanzamiento de ese nuevo fármaco entonces como ves es todo este proceso en el que interviene muchísima gente si en la parte de investigación más básica digamos de laboratorio ha participado mucha gente cuando ya pasamos a los ensayos clínicos ahí hablamos de decenas de hospitales muchos países personal sanitario en un número muy importante que interviene para que para lograr llevar ese nuevo avance terapéutico a la sociedad entonces cuando conoces el proceso te das cuenta de la complejidad que tiene de lo difícil que es de la cantidad de fracasos que por desgracia pues hay y entonces bueno por ejemplo hay una de las cosas que se critica de la industria farmacéutica y es el precio de los medicamentos yo no sé porque no es cierto que yo no era mi no era mi campo yo estaba en IMAXD pero no sé si el precio al cual se intentan vender es alto o es bajo pero sí que cuando ves todo el proceso te das cuenta que la inversión que hay que hacer es muy grande y que hay muchos fracasos entonces bueno también hay que entender que la industria necesita rentabilizar de alguna manera esa inversión para compensar no solo lo que te ha costado sacar ese fármaco sino todos los demás que no han salido y los que quieres sacar en el futuro también es cierto que la industria no pone el precio que le da la gana a los farmacos la industria propone un precio pero luego al menos en España hay una comisión que es la que fija el precio real y hay una negociación y si el precio se considera que es elevado no se autoriza con lo cual bueno no es tanto que que solo se busque el beneficio económico sino que hay por un lado se necesita un retorno de la inversión como en cualquier sector industrial y por otro lado hay un hay un control muy elevado de todo lo que se hace en la industria de todo el proceso desde que se empieza hasta que se llega al fármaco al final y después y todos los datos que se presentan se examinan muy exhaustivamente la verdad es que es uno de los actores industriales que están probablemente más controlados yo bueno quizás sea exagerar pero quizás junto con la industria nuclear deben ser de los que están sometidos a más controles para asegurarse de que cuando al final un fármaco llega a la sociedad pues es seguro entonces bueno cuando se habla mal de la industria farmacéutica muchas veces es porque se desconoce mucho ha habido casos puntuales y nadie lo niega que realmente pues se han cometido errores pero actualmente la verdad es que está muy controlado y la propia industria ha hecho un esfuerzo muy grande en regularse a sí misma entre otras cosas porque así les permite a trabajar todos en igualdad cuando la industria ha creado un código de autorregulación que permite o sea que sirve para que ninguna tenga ventaja ningún laboratorio tenga ventaja sobre los demás y entonces la verdad es que tiene un control muy estricto y da bastante garantía de lo que hace y de lo que llega a la sociedad con lo cual bueno se habla mal pero en la mayoría de los casos no está justificado me ha encantado este viaje que nos has hecho por aquí por todo lo que es el proceso simplemente ya ir a buscar a ver si encuentras algún compuesto activo que funcione y tal hasta como has dicho 15 años después que consigues que el medicamento más o menos ya esté para salir y de hecho de las cosas que me han sorprendido primero es la cantidad de gente que interviene en todo ese proceso y luego que es casi milagroso que tengas un medicamento porque pueden fallar tantas cosas y en tantas fases y aunque lo tengas ya hombre siempre tienes tus pistas que ayudas a minimizar pero aún así evidentemente y cada vez pues sobre todo si es un laboratorio que ya tiene cierta experiencia pues te ayuda te ayuda a saber por dónde tirar por dónde qué puede ser interesante y qué no pero bueno siempre hay una base de incertidumbre y a veces pues a pesar del mayor de los esfuerzos pues las cosas no salen y es una bueno pues en fin es una pena por el esfuerzo que dedica mucha gente que la verdad es que se implica muchísimo en conseguir que pues cuando tú estás trabajando con un producto que piensas que puede llegar a los pacientes y que les va a mejorar la vida pues cuando eso al final por el motivo que sea no continúa pues es un poco desalentador pero por otro lado también te anima a seguir y a intentar encontrar otras cosas que tengas más suerte y que al final eso llegue a mí me ha gustado mucho el hecho de la variedad de puestos que puedes tener dentro de esa cadena de producción de medicamentos desde investigación súper básica básicamente que es a ver qué hay y qué encuentras hasta algo ya muy dirigido muy aplicado incluso puestos de gestión intermedios y demás ensayos clínicos de todo tipo para todo gusto sí sí la verdad es que la gente no se hace la idea de la cantidad de trabajo y de personas que se involucran para que un nuevo medicamento llegue al mercado y a la sociedad en investigación muchísimo pero la investigación bueno es una parte importante pero luego hay digamos de gestión de oficinas pues hay muchísima gente porque en el diseño de los ensayos clínicos lleva un trabajo bestial porque tienes que primero diseñar muy bien cómo lo quieres hacer para intentar que los resultados pues de verdad acompañen y luego diseñar ver en qué hospitales lo vas a hacer con qué investigadores vas a trabajar tienes que contactar con ellos tienes que hacer un estudio pormenorizado de la experiencia que tiene ese centro si ya ha hecho otros ensayos clínicos si está haciendo ensayos clínicos en esa patología con productos similares o no para conocer la capacidad de reclutar pacientes que vas a tener lleva un trabajo la verdad es que es inmenso y luego el análisis porque cada uno de estos pacientes quizá eso es algo que la gente no sabe pero cuando un paciente entra en ensayos clínicos ese paciente no le cuesta nada al sistema porque es la empresa farmacéutica la que se encarga de su tratamiento al formar parte del ensayo y entonces de hecho supone un ahorro entre comillas y sin comillas supone un ahorro al sistema sanitario y luego son los pacientes que están más controlados porque evidentemente tú necesitas conocer como promotor del ensayo si la respuesta tanto positiva como negativa que tiene ese paciente se debe al tratamiento que tú le estás poniendo entonces están muy muy controlados de todo constantemente haciéndoles análisis y entonces bueno eso implica también un análisis de mucha información necesitas personas que estén en constante contacto con los investigadores que están haciendo manejando el ensayo en el hospital con lo cual es muchísima gente la que participa para que al final pueda salir algo positivo me parece que es tremendo todo lo que engloba las herencias farmacéuticas creo que sí que es verdad que creo que se demoniza por desconocimiento porque a veces el tratamiento que hacen en los medios es muy sensacionalista y aunque habla como todo su oveja negra pero como en todos los sectores al final nadie se sabe de que haya mejores o peores profesionales y al final yo creo que la fama es un poco injustificada me gustaría preguntarte tú que eres biólogo ¿cuál crees que es la mejor formación de cara a que alguien quiera entrar en la industria farmacéutica? ¿crees que sea mejor por biología por carreras más específicas tipo biotecnología bioquímica o incluso química o bueno depende un poco del sector? pues bueno depende un poco del sector pero yo creo que todas esas carreras que dices al final te pueden abrir la puerta para entrar si hablamos de lo que es investigación investigación en laboratorio digamos no la parte de ensayos clínicos pero investigación en laboratorio pues al final un biólogo un bioquímico un biotecnólogo gran parte de las actividades las va a poder hacer con lo cual no creo que eso sea un condicionante muy importante un farmacéutico también y luego hay una parte química importante por la propia naturaleza del desarrollo de los fármacos pero en el sentido de las carreras que tienen más relación con la biología todas te pueden abrir la puerta en principio sin ningún problema lo que sí es cierto que va a ser difícil entrar digamos recién licenciado y aquí la experiencia debe ser un factor importante la que hay tanto en juego sí vamos no tanto que ya tengas que tener muchísima experiencia pero sí que bueno al final necesitarás algo que aporte un extra a la empresa salvo que que bueno que se plantee la incorporación de personal que a veces se hace con el objetivo de formarles específicamente para el trabajo que van a hacer dentro de la empresa pero bueno tener alguna experiencia que puede venir de unas prácticas algo por el estilo pues siempre ayuda porque ya te sitúa más en el contexto del tipo de trabajo que vas a hacer entonces pero en ese sentido bueno un biólogo un biotecnólogo un bioquímico tienen perfecta posibilidad de entrar yo que estaba haciendo tu tesis en la academia ahí con con tu con mis bacterias con sus bacterias me quedaba en temas relacionados con papel según me contabas y demás que es lo que te hizo pasar de lo que es el ámbito académico de la academia de la investigación digamos más básica bueno en tu caso era aplicada porque iba en temas también pero bueno de esa investigación a la industria farmacéutica a la industria privada que es lo que te va a dar ese salto ¿por qué decides un investigador irse a trabajar a la industria? pues a ver yo diría que hay dos motivos importantes uno la propia posibilidad de o sea el propio proyecto de investigación la posibilidad de desarrollar investigación en la industria en un campo en mi caso que era un cambio radical de la microbiología ambiental a la investigación antitumoral pues fue un cambio muy grande entonces en ese sentido es un reto y luego un hecho que por supuesto no se puede despreciar lo más mínimo y es lo que son las condiciones laborales porque para un investigador en España que está apenas haciendo en su fase postdoctoral tener un contrato indefinido como investigador pues es muy tentador ¿no? es muy tentador pero bueno sí es cierto que también es atrayente el proyecto en mi caso era muy atrayente el proyecto la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en ese campo poder ser biólogo poder ser investigador tener buenas condiciones laborales y además en un campo muy interesante entonces bueno no diré que no me lo pensé pero era una oportunidad que no se podía desaprovechar es que además el tema era fascinante es una posibilidad también de aportar algo no solo a tu carrera profesional sino un poco a los demás cualquier tema avance en fármacos antitumorales siempre es un beneficio general para la humanidad sí sin duda es una contribución muy importante que a todos nos gustaría de alguna manera poder hacer bueno tú hiciste tú estás haciendo tu tesis doctoral es imprescindible tener un doctorado y un postdoc para trabajar dentro de la industria farmacéutica en alguno de esos múltiples puestos o es posible que haya alguno de esos puestos los que tengan un perfil digamos científico pero no es necesario tener una experiencia investigadora tan amplia es decir como un postdoc o incluso una tesis doctoral pues bueno como te decía un poco explicando el proceso las actividades son muy variadas con lo cual digamos que no se restringe exclusivamente a lo que podrían ser doctores y bien es cierto que es un porcentaje importante del personal investigador pero no se restringe exclusivamente porque las actividades son diferentes dependiendo de tu preparación pues vas a tener responsabilidades de distinta categoría evidentemente siendo doctor pues en ese sentido sería bastante similar a lo que puede ser en la investigación en el CSIC en la universidad al final tienes proyectos de investigación y lo que tienes que hacer es desarrollarlos como podrías hacer más o menos si estuvieses en el CSIC o en la universidad si eres digamos un licenciado pues tus funciones no serían exactamente esas pero también participas en otras actividades no sé pues o sea se me ocurre si hay en marcha un ensayo por ejemplo para ver actividad de nuevas moléculas pues un licenciado pues puede ser el que esté participando en ese ensayo analizando resultados colaborando en el desarrollo de los nuevos proyectos de investigación también sin duda pero bueno digamos que en otras funciones pero también muy interesantes y que no necesariamente se requeriría tener el doctorado para poder trabajar dentro porque al final es una cadena con distintos con distintos papeles de las distintas personas entonces no es indispensable a mí me ha sorprendido la variedad de trabajos de puestos que podría abarcar o ocupar en esa cadena de investigación desarrollo clínicos etcétera sí bueno nos has comentado que tú trabajabas en el área de I más D pero en qué consistía exactamente tu trabajo pues bueno yo la verdad es que creo que he sido bastante afortunado porque hacía una investigación que era entre comillas bastante básica para lo que se podría pensar estando en una industria yo en mi caso concreto por las características del proceso de investigación que tenía la empresa y que más o menos lo que te he contado por eso me lo sé bien y lo puedo poner de ejemplo nosotros lo que hacíamos o la empresa lo que hacía era buscar moléculas que afectaban a las células tumorales de alguna manera impidiendo básicamente impidiendo su crecimiento entonces lo que lo que pasa es que esto se puede hacer de muchas maneras a nivel celular entonces yo estaba en un grupo que se llamaba de mecanismo de acción y lo que nosotros hacíamos era intentar elucidar cómo esas moléculas nuevas estaban haciendo ese efecto en las células es decir tratar de descubrir su mecanismo de acción que como digo puede ser variado porque para impedir el crecimiento de una célula pues puedes afectar su ADN puedes afectar su citoesqueleto su membrana rutas metabólicas fundamentales puede ser a través de vías de señalización entonces nosotros lo que hacíamos era trabajar en una serie de ensayos para ver cuáles eran los procesos fundamentales de la célula que se alteraban y luego pues profundizar intentar llegar al fondo de de dónde estaba actuando al final lo ideal es encontrar exactamente el target la diana de esa molécula porque eso te ayuda mucho a definir cómo está funcionando te permite quizá modificarla para que sea más activa o modificarla para que sea más soluble pero sin sin que afecte a su actividad porque sabes dónde se está uniendo entonces bueno se trataba sobre todo de eso de descubrir el mecanismo de acción y participar en el descubrimiento de la diana que es fundamental para el buen desarrollo de un nuevo medicamento me parece flipante mira que yo soy biólogo de campo y de bota de bichos enteros y no de sus partes pero me parece flipante lo que hacía además que es que es un tema que precisamente como tú comentas mucha investigación básica que al final uno piensa que no hay que todo es aplicada y sobre todo un tema fascinante que además con una mucha utilidad muy interesante sí a ver en la industria bueno se hace de todo es cierto que hay un enfoque más aplicado pues como puede ser por ejemplo eso poner a punto un ensayo para analizar muestras entonces tendrá una parte básica pero al final es definir unas condiciones en las que un ensayo es reproducible y luego consiste en repetirlo constantemente entonces pero tiene una parte o puede tener una parte también básica que es trabajar con las dianas desarrollar enfoques nuevos hacer una labor de investigación de ordenador de ver qué dianas pueden ser interesantes para intentar buscar fármacos contra esas dianas etcétera entonces tiene tiene un componente básico pero tampoco se puede olvidar que estás en una empresa y al final todo tiene que estar alineado con los objetivos que la empresa tiene y eso es a veces cuando vienes de la academia o hay gente que viene de la academia y le cuesta hacer ese cambio ese cambio de chip porque porque se da la circunstancia que claro al final los objetivos de la empresa pues son los más importantes y a veces yo he trabajado en proyectos súper interesantes pero que se cerraron porque porque bueno porque no tenía sentido para los objetivos corporativos desarrollar esa línea de investigación y bueno pues estás en una empresa y al final eso también lo tienes que aceptar claro lógicamente pues muy me parece muy interesante también me gustaría preguntarte cuáles son las habilidades porque has comentado por ejemplo que no es un sector como para entrar justo después de estar licenciado ¿no? ¿cuáles crees que son las habilidades más demandadas dentro de la industria farmacéutica en cuanto a empleabilidad por ejemplo de cualquier persona que quiera incorporarse a ese mercado pues a ver depende porque las funciones son muy variadas y claro cada función va a necesitar quizá de unas habilidades más que de otras en investigación pues yo creo que bueno las mismas que necesitarías fuera de la industria farmacéutica si estuvieses en investigación que son bueno pues mucha capacidad de trabajo estar dispuesto a hacer sacrificios porque porque la investigación siempre lo va a exigir pero bueno que eso lo asumen ¿no? luego habilidades comunicativas porque tienes que saber transmitir los resultados de tu investigación y es un papel muy importante ¿no? porque si los resultados son maravillosos pero los cuentas muy mal pues nadie te los va a valorar ¿no? incluso aunque estés dentro de una industria entonces eso es importante luego bueno pues también hay que tener conocimiento de idioma básicamente el inglés ¿no? como en cualquier lugar de investigación porque no es raro sobre todo si estás en una multinacional pues tener relación con colaboradores de otros países ¿no? y al final en la ciencia pues por supuesto te manejas con el inglés y y bueno hay que ser ya digo como investigador pues minucioso hay que poner mucha atención a los detalles hay que ser muy organizado para que las cosas te salgan te salgan bien y no tengas que repetir y repetir y porque lo que sí que es cierto es que también por el hecho de estar en una empresa los tiempos son los que son ¿no? y los resultados tienen que salir tienen que salir rápido para avanzar ¿no? porque la empresa lógicamente necesita avanzar lo más rápido posible entonces pues eso la capacidad de ser organizado de de distribuir bien tu trabajo de planificarte bien pues todo eso es fundamental me gusta me gusta porque además has comentado lo típico que suele decir pero además es un ejemplo real de las habilidades transversales o las soft skills de las habilidades blandas ¿no? sí como las comunicativas de ser organizado y tal que eso es valorado en cualquier ámbito que son fundamentales en cualquier sector ¿no? sí por supuesto tienes que tener un gran conocimiento científico pero eso se da por hecho ¿no? porque si no no vas a poder desarrollar el trabajo pero aparte luego tienes que saber sobre todo pues eso y tener cierta facilidad para trabajar en equipo porque bueno aunque muchas veces tú estás ahí en tu pollata con tu pipeta y eres tú el que tiene que sacar tus cosas pero formas parte de una maquinaria ¿no? tener una buena relación y capacidad de entenderte con los compañeros pues también es fundamental no sé además que lo que te diferencia son estas habilidades un poco menos técnicas porque al final conocimientos técnicos hay mucha gente que tiene muchos ¿no? pero una persona que se sepa adaptar bien a un sector tan exigente como es la industria farmacéutica y que requiere de cierta habilidad para adaptarse ¿no? pues no lo hace cualquiera aunque tenga muchos conocimientos quizás hay personas que no se hacen a ese perfil sí, sí vamos de hecho yo eso lo he visto ¿no? porque nosotros recibíamos todos los años estudiantes tanto de de grado como de máster ¿no? hacer prácticas y bueno en fin que es igual que si estás en un laboratorio en una universidad ¿no? y te llegan becarios pero ves que hay gente que vale y gente que no vale para ese trabajo en concreto ¿no? y es un poco pues sobre todo por eso que te comentaba ¿no? la capacidad de de poner atención a los detalles de organizarse de no tener miedo a preguntar que a veces eso te lo encuentras ¿no? y la gente mete la pata porque no pregunta y dice bueno desde aquí vienes a aprender pues no te preocupes ¿no? pregunta lo que necesites y y bueno y sí también a veces dar un extra que la investigación sobre todo en biología requiere que quizá otros trabajos pues o en otros puestos pues a lo mejor no no lo necesiten pues eso si estás en una oficina pues a veces llega tu hora grabas el archivo y llegas al día siguiente pero si tienes tus células que si no las pasas se te mueren pues las tienes que pasar y a veces hay que hacer un esfuerzo extra ¿no? dependiendo de o son protocolos que sí o sí son largos y y tienes que estar dispuesto pero bueno tampoco es lo habitual ¿no? pero sobre todo tener esa disposición a a implicarte en el trabajo pues eso es muy importante eso es muy importante otra cosa que te quería preguntar y también está como muy mitificado y cuando hablamos de farmacéuticas pues casi siempre pensamos en las grandes farmacéuticas de Estados Unidos o si hablamos de Europa pues algunas así yo que sé como algunas conocidas así tipo alemanas etcétera pero es posible trabajar en este sector en España en la industria farmacéutica en España ¿qué tal es este sector aquí? ¿se hace investigación digamos potente o simplemente hacemos pues ensayos clínicos y si serán aquí todas las fases de desarrollo en España de un medicamento o solo determinadas? pues a ver hay de todo hay de todo pero sí que se hace sí que se hace a ver es cierto que por ejemplo en el caso de las multinacionales las grandes empresas farmacéuticas respecto a lo que es la investigación del desarrollo de los fármacos sí que muchos no lo hacen en España porque tienen centros de investigación repartidos por todo el mundo pero algunas de ellas sí que tienen algunas tienen hacen parte de esa labor de desarrollo aquí luego hay empresas nacionales que hacen también todo su desarrollo del fármaco en España con lo cual bueno no hay tanto como nos gustaría pero digamos lo que es investigación esa investigación de laboratorio se puede hacer aunque no hay tanto como te digo como nos gustaría luego en lo que sí que hay bastante bastantes oportunidades y de hecho España es una potencia mundial es en la parte de ensayos clínicos España lleva unos años creciendo en la cantidad de ensayos clínicos que se hacen porque las industrias apuestan por hacerlos en España porque la sanidad es de mucha calidad y entonces eso garantiza que los resultados se obtienen y son resultados confiables entonces ahí hay bastantes probablemente hay más oportunidades que lo que sería la investigación más básica de laboratorio pero también la hay también hay opciones y luego bueno por supuesto si de verdad es lo que te gusta también está la posibilidad de trabajar en estos centros de investigación en otros países pero en España se puede hacer no es que sea muy fácil no es que sea muy fácil pero sí que hay algunas empresas que apuestan por hacer esa labor aquí tanto nacionales como internacionales y bueno es una posibilidad intentar entrar en una de ellas ¿y crees que este sector de farmacéuticos es una buena serie elaborada para los biólogos? ¿es algo que está en expansión o al menos hay todavía un mercado o es algo que está ya muy saturado y es difícil entrar? pues a ver es lo que te decía depende un poco de lo que quieras seguro que cuando tú estudiabas cuando yo estudiaba se decía mucho estaba el biólogo de bota y el biólogo de bata y ahora hay otra cosa que sé que también se dice está el biólogo de corbata entonces depende un poco de tu objetivo profesional si de verdad estás muy encaminado a la investigación de laboratorio o a bueno sí a lo que sería una biología más tradicional pues hay oportunidades como digo pero bueno no va a haber tantas va a ser más difícil entrar pero si te interesa en general la industria farmacéutica aunque no sea incluso con un componente científico pero que no sea de experimentación que no sea de estar en el laboratorio sino de conocimiento científico de los ensayos clínicos de los resultados de las investigaciones que se hacen ahí sí que hay una oportunidad y está en expansión porque como te digo por lo menos en el campo de los ensayos clínicos España es una potencia y sigue en crecimiento lo que sí que es cierto que bueno que eso implica tener una mentalidad abierta a hacer quizá otros perfiles profesionales que cuando estás en la carrera pues a lo mejor no se te pasan por la cabeza pero que con la carrera de biología puedes acceder a ellos y que son muy interesantes también desde luego y además bueno pues con la garantía laboral que da uno de los sectores industriales más importantes y que para los biólogos pues eso es también es muy necesario me parece muy buena muy buena respuesta antes de acabar la entrevista y de pedirte ese consejo que pido siempre me gustaría que nos contases un poquito cuál es tu nuevo papel porque nos has comentado que has pasado de sigues en la industria farmacéutica pero has pasado de estar en la I más D a una consultoría le voy a dar una luz porque igual ya se me ve poco pues sí bueno yo he estado muchos años en la industria farmacéutica en investigación pero hace un tiempo pues hice un cambio profesional y entonces ahora lo que estoy donde estoy trabajando es en consultoría en consultoría para la industria farmacéutica que también es una salida laboral para biólogos que igual no también es una cosa que quizá no no contemplan pero que es muy interesante yo trabajo como consultor científico y bueno parte de mi trabajo pues consiste en ayudar o colaborar en el desarrollo de proyectos en la parte científica del desarrollo de los proyectos pero para la industria farmacéutica en este caso digamos desde fuera pero participando pues en en el desarrollo de procesos de proyectos de investigación de proyectos de formación para dar formación científica a profesionales sanitarios la verdad es que bastante variado y para muchas industrias diferentes lo cual también es muy interesante porque tienes una visión un panorama muy global de lo que está haciendo el sector en España y es un campo muy interesante la verdad es que ya digo que cuando estás en la carrera pues quizá son cosas que no te planteas pero merece la pena explorarlos primero porque hay oportunidades profesionales y segundo porque porque cuando estás en ello pues te das cuenta que que a lo mejor no se te pasa por la cabeza pero que son trabajos que son apasionantes también me encanta me encanta que nos cuentes eso además yo por ejemplo cuando estaba yo estaba en consultoría ambiental que es otro de lo distinto pero bueno tienen en común pues eso de que son trabajos muy variados y te permiten estar pues en distintas cosas yo he estado pues haciendo transvestres más mis peros he estado con aves he estado haciendo informes análisis de viabilidad poblacional un compendio de muchas cosas que nunca te las habías planteado y que luego descubres que son cosas que te molan entonces supongo que en el ámbito de la consultoría farmacéutica hubiera igual que escuelas muchos sectores y muchas habilidades que o no sabías que tenías o no te habías preocupado de desarrollarlas si es cierto es cierto entonces me parece un perfil laboral muy interesante y ahora ya sí ya acabo como siempre la entrevista que ya te he quitado un montón de tiempo y ya acabo como siempre ahora que nos has dado ya esta visión panorámica a 360 grados de lo que es la industria farmacéutica que nos dices un consejo para todos aquellos que están viendo la entrevista que han quedado fascinados por este sector de la creación de medicamentos y demás de desarrollo de medicamentos y que tienen interés por entrar a formar parte de este mundillo ¿qué les dirías? pues a ver yo pensando en los biólogos sobre todo que al final es donde nos gustaría que tuviesen salidas profesionales como te decía es difícil si solo tienes la carrera poder entrar pero bueno yo creo que hoy en día casi en cualquier campo profesional entonces si estás abierto a distintas oportunidades profesionales que no sea la biología más clásica pues yo lo que diría es que es importante formarse continuar formándose y recibir una formación adicional más orientada si lo que te interesa es la industria farmacéutica pues algún tipo de formación que vaya orientada hoy en día hay una oferta de máster muy interesante que tratan distintos aspectos del desarrollo de los medicamentos del marketing de medicamentos de la parte regulatoria que quizá parece que bueno que se sale un poco de lo que sería la biología pero que también es muy interesante que es el conocimiento de todas estas normativas que ayudan a poder lanzar un fármaco al mercado entonces necesitas una formación adicional para poder tener un valor un valor extra para poder optar a un sector como este y luego pues como todo relacionarte tener relación o tener experiencia o que te conozcan yo por ejemplo en mi caso que bueno no sé me apetece compartirlo para que por si puede servir de referencia para alguien yo cuando estaba el último año de carrera yo hice prácticas en esta industria farmacéutica en la que luego trabajé y luego hice la tesis y no tenía nada que ver pero gracias a esas prácticas a mí me conocían y creo que dejé una buena impresión porque muchos años después cuando hubo una oportunidad para entrar a trabajar como investigador esa oportunidad me la dieron entonces es importante pues eso poder hacer unas prácticas y dejar un buen sabor de boca y complementar la formación para tener un extra que te diferencie un poquito del resto de licenciados en este caso y con eso pues se te abren muchas puertas no es una garantía por supuesto pero ayuda y sí que sobre todo pues me gustaría decir a los estudiantes que están pensando qué voy a hacer con mi vida cuando acabe la carrera pues que no descarten ni lo más mínimo la industria farmacéutica porque es un sector que es muy apasionante que te da oportunidad de desarrollarte profesionalmente de progresar de avanzar de conocer muchas cosas y bueno si estás abierto a un campo profesional amplio que se sale de la bata y de la bota aunque también puede ser de bata y también puede ser de bota pues merece la pena tenerlo en cuenta pues muchísimas gracias no puedo estar más de acuerdo contigo creo que por lo que nos has contado es un sector apasionante yo no tengo experiencia personal pero desde luego a mí ya se me ha quedado un par de veces con cosas que has estado contando así que supongo que ahora está esto de la industria farmacéutica está en el radar de muchos de los oyentes los que estén viendo esta entrevista y nada solo agradecerte tu tiempo creo que también es muy importante eso que has dicho de que te tienen que conocer tienes que crear relaciones si tienes algunas prácticas conocer gente todo lo que se llama el networking este que se habla tanto hoy en día que al final es hacer contactos y que a veces no hay mucha fuerza solo te comento una cosa yo pongo un ejemplo cuando nosotros nos veíamos en la necesidad de contratar a alguien en el IMAGD en nuestro departamento en este caso era biología celular eh tienes la opción de revisar currículum como en cualquier empresa ¿no? pero al final eh el currículum es un papel pero no te dice cómo es esa persona ya lo sabemos lo sabemos todos los que hemos tenido que buscar trabajo lo sabemos entonces si habíamos tenido un becario que había trabajado muy bien que habíamos visto que se manejaba que era rápido que hacía las cosas que te podía fiar o si tenías un colaborador que otra cosa que hace la industria farmacéutica es colaborar mucho con instituciones públicas con la universidad con el CSIC tenemos un colaborador le pedíamos opinión oye tú sabes de alguien que esté buscando que pudiera venir a trabajar con nosotros que sea de confianza ¿no? al final es fundamental y eso es lo que te decidía ¿no? porque solo ver los currículum o solo hacer una entrevista no sabes cómo va a responder luego entonces si tienes un un valor extra si alguien te puede eh recomendar digamos o tú has podido demostrar aunque sea a través de unas prácticas que puedes hacer el trabajo pues eso te da una garantía mucho mayor que cualquier otra cosa pues fantástico yo creo que no se puede acabar mejor la entrevista que con esos consejos con esa experiencia tuya personal y de verdad muchísimas gracias para mí ha sido fantástico he aprendido un montón y habrá que descubrir que un campo que no conocía le echaré un vistacillo también por ahí porque a mí siempre me encanta probar cosas nuevas y y por lo menos por estar informado me ha encantado de verdad muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti porque por horario no cuadramos pero tenías muchas ganas sí ha costado un poquito pero bueno ha merecido la pena estoy seguro que más de uno habrá salido ya enamorado de la industria farmacéutica a pesar de su mala falta me alegro me alegraría mucho de eso muchas gracias a ti por la oportunidad y por y poder llevar esta opción profesional a los biólogos sobre todo que la tengan en cuenta porque merece la pena a ti por compartir tu tiempo y tu experiencia en el sector muchas gracias un abrazo y estamos en contacto muy bien gracias a ti gracias a ti